La ciudad de México vive el corte de agua que más atención mediática ha recibido. No es para menos, la Comisión Nacional del Agua, CONAGUA, anunció seis días de desabasto por las obras realizadas en el sistema Kutzamala, que afectarán a 13 alcaldías y, por ende, a entre 5 y 8 millones de personas solo en la sede MX. Pero, ¿qué son seis días, en comparación con todo un futuro de escasez y sequía? Este hecho es más cercano de lo que desearíamos. Académicos y especialistas han calculado que será en 30 años cuando el planeta se enfrente a la mayor crisis hídrica de su historia. Por supuesto, México no se salvará de este futuro sombrío. De las históricas inundaciones, a la carencia del agua, la relación de los capitalinos con el agua no es fácil. Foto, el financiero incluso, las cosas se podrían poner feas en menos tiempo. De acuerdo con datos del Centro Virtual de Información del Agua, agua.org, en 12 años podríamos vivir una situación de escasez en todo el país, cuando el agua renovable per cápita de algunas de las regiones hidrológico-administrativas, es decir, los organismos de cuenca que administran y preservan el líquido, descienda a menos de mil metros cúbicos por habitante al año. Lee también, así se vivió el primer día de megacorte de agua en la que exten cinco siglos echamos a perder nuestros cuerpos de agua. Si bien la relación entre los capitalinos y el agua no ha sido sencilla, basta con mencionar las grandes inundaciones, que cuentan con sus primeros registros desde 1496, no fue sino hasta 1970 que la extensión de la mancha urbana y el crecimiento demográfico propiciaron la crisis hídrica. En su artículo La crisis hídrica de la Ciudad de México, la académica de la UAM, Nuria Merced Ortega, advierte que la agudización de la crisis hídrica en la Ciudad de México se debe principalmente a un problema de gestión. El artículo del investigador explica, los problemas de escasez e inundación de la Ciudad de México son un claro síntoma del crecimiento de la ciudad, como de las limitaciones institucionales existentes, que no han permitido gestionar, administrativa ni políticamente, los nuevos conflictos que, de manera natural, se presentan en la tercera urbe más grande del mundo. Lee también, cuando regresa el agua al 100% en la Ciudad de México. Justamente, uno de los conflictos que se derivaron del crecimiento poblacional y urbano fue la desecación de los lagos. Aidea Isasola, quien también es profesora de la UAM, expone en su artículo Agua y Sustentabilidad en la Ciudad de México que el sistema de lagos de esta ciudad cubría una superficie de 1.500 kilómetros cuadrados y contaba con cinco lagos principales, Texcoco, Zumpango, Chalco, Xochimilco y Saltocan. De ser una ciudad rodeada de lagos, ahora dependemos del acuífero y las cuentas para abastecernos. Foto, cuarto oscuro ahora, lo único que nos queda son 50 kilómetros de lago, que pertenecen a lo que sobrevivió del lago de Texcoco, Xochimilco, Chalco y Zumpango, que fue de Saltocan. Pues que dejó de ser lago, para volverse humedal. En cinco siglos, el paisaje acuífero de la ciudad se transformó para siempre. El artículo destaca, lamentablemente, la armonía aparente que alcanzó la sociedad azteca con su medio ambiente lacustre, se perdió para siempre, en un proceso que desecó los lagos e hizo que la creciente población dependiera del agua del acuífero y de otras cuencas. Y más la desperdicia en la pirámide del consumo de agua en México, el sector que más la utiliza es el de la actividad agropecuaria. Mientras que en otros países el consumo de este sector es de 70% del agua dulce, en México lo rebasamos con un porcentaje mayor en 6.3. Sin embargo, en otros sectores somos prudentes, mientras que el resto del mundo gasta 22% de sus recursos hídricos en la industria y la generación de electricidad, en este país destinamos el 13%. Lee también, restaurantes y hoteles en la CDMX no sufrirán desabasto de agua y mientras que el porcentaje de agua que se destina a fines domésticos es de 8% a nivel mundial, en México utilizamos el 10%, de acuerdo con Agua.org. La escasez que vivimos en estos días, podría convertirse en la norma, en unos años. Notimex el sector agropecuario no solo es el que más consume agua, sino también el que más desperdicia. De acuerdo con datos de la Conagua citados en Agua.org, este sector pierde más de la mitad del líquido, 57%, tanto por evaporación, como por infraestructuras de riego deficientes, obsoletas y en mal estado. Por otro lado, si se trata de desperdiciar el agua a niveles de campeonato, cinco estados del país se llevan su medalla de honor. De acuerdo con el estudio Water Governances Incities de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, de las 42 ciudades a nivel mundial que más agua desperdician, 8 pertenecen a México, Tuxtla Gutiérrez, 60%, San Luis Potosí, 50%, Chihuahua, 48%, Ciudad de México, 44%, Querétaro, 31%, Culiacán, 20%, Acapulco, 13%, Yhermosillo, 10% mayor inversión. En lo que llega el apocalipsis de agua a la ciudad, el titular del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, SACMEX, Ramón Aguirre, solicitó hace unas semanas dos cosas a la Comisión de Gestión Integral del Agua para el periodo 2018-2022 del Congreso de la Ciudad, mayores facultades ejecutivas para la dependencia que dirige, y un presupuesto de 5.500 millones de pesos, tres veces más de lo que actualmente recibe, para operar de manera eficiente y resolver con mayor eficiencia los problemas del sistema hídrico de la ciudad. A ver si eso nos salva de lo que está por venir. Podría interesarte 2.7 opciones chilangas para el megacorte de agua en la CICS como la UNAM. IPN no tendrá clases por megacorte de agua, sin nada que hacer este 2 de noviembre. Te compartimos algunas opciones. IPN no tendrá clases por megacorte de agua en la CICS como la UNAM.